Hola, en esta ocasión te doy tips para maquillarte después de los 40. La piel debe estar bien hidratada y lo que debes hacer es lavarte el rostro como de costumbre y colocarte tu hidratante diario, el contorno de ojos y luego utilizar un primer que cierra los poros y prepara la piel para el maquillaje. Una vez que la piel esté preparada, viene la base y la vas a colocar con una brocha como esta o parecida en cada punto del rostro, difuminándola hasta que quede casi imperceptible. Lo importante es encontrar una base que no sea muy mate porque de lo contrario sumarías más edad. Realizar un buen contorno es clave para dar más profundidad y ayudarnos a perfilar nuestro rostro. Lo podes hacer con un polvo compacto en tono marrón natural desde donde nacen las pastillas. Utiliza polvo traslúcido en la zona T solo si fuera necesario. Si a las sombras un poquito satinadas, siempre que las uses de manera sutil te va a iluminar la mirada. Elegí una sombra de color marrón claro y marcá la profundidad de los ojos. Luego, con un delineador en color marrón, resaltalos. Para abrir la mirada, arqueá las pestañas. Te recomiendo usar rubores en tonos naturales con un toque de dorado. Para colocarlo es muy sencillo. Sonreí frente al espejo y maquillá solo la manzanita. Usá máscara de pestañas que te aporten volumen. Eso se ve súper sexy. Maquillá las cejas con sombra marrón para una terminación menos marcada. Aplicá un labial en tono rosa natural. Recordá que la textura no debe ser muy mate porque puede agrietarte los labios. Por último, enmarcalos con un delineador del mismo tono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!